Sí, buenas tardes. Sí, sí estoy. Muchas gracias nuevamente por la invitación. De verdad que me complace poder compartir con ustedes este espacio académico y este tema pues interesante para los profesionales de la salud. Espérenme, ya estoy conectando aquí la presentación. ¿Están viendo la pantalla todos? Sí, señor, sí se está observando. Y pues como en la formación de ustedes como estudiantes de medicina, un objetivo de esto es que podamos de una u otra manera adquirir herramientas para ser propositivos en una revista clínica, ¿sí? Que entendamos por qué se pide un examen, por qué se pide otro, por qué hay unas pruebas de tamizaje, otras pruebas que son confirmatorias, por qué el especialista de pronto sugiere pedir un examen, pero cuando este examen sale positivo pide otro adicional. Sí, entonces digamos que lo importante de esto es que podamos que podamos comprender esa razón y que nos sirva como insumo para ir a buscar artículos diariamente y poder complementar esas revistas asistenciales. ¿Qué es la epidemiología clínica? ¿Qué es la epidemiología clínica? Lo hablábamos la vez anterior. Es un método para hacer e interpretar observaciones científicas en medicina. Ya no nos basamos tanto en la población, sino en el ambiente asistencial, en el ambiente clínico. Entonces utilizamos todo el método epidemiológico, pero al paciente, ¿sí? Para resolver problemas individuales clínicos asistenciales, ¿cierto? La epidemiología clínica se interesa en tópicos relacionados con el diagnóstico, el pronóstico, tratamiento y otros pues que se van a relacionar de forma pues directa con salud pública y comunidad, pero pues especialmente en el ambiente clínico. ¿Qué es una prueba diagnóstica? Una prueba diagnóstica es cualquier procedimiento que ayude para confirmar o descartar un diagnóstico. Proporciona información pronóstica de seguimiento clínico, ayuda a predecir la respuesta al tratamiento, a elegir cuál es el mejor tratamiento, ¿cierto? En realidad todo esto, ¿sí? Una prueba diagnóstica lo utiliza uno como soporte para tomar decisiones clínicas acertadas, ¿sí? Yo sé que la mayoría de ustedes ya está viendo semiología o medicina interna, tal vez ya en pediatría muchos, ¿sí? Pero digamos que la base de la medicina es la semiología, un buen examen físico, una buena historia clínica, una buena anamnesis, un buen enfoque pretest, ¿sí? Aquí es donde sale a relucir ese enfoque pretest. Es donde uno, digamos, que quiere complementar esa parte de la semiología en donde uno dice, ah, pero ¿por qué me dicen que hay tantos soplos y que el soplo X y que el soplo Y y que es sistólico y oleosistólico y, ¿sí? Y diastólico. Pues claro, porque es que usted tiene que hacer una evaluación pretest, ¿sí? Usted tiene que hacer una evaluación pretest para saber qué es lo que le está viendo usted al paciente, ¿cierto? Qué es lo que usted le sospecha y ante esas sospechas y clínicamente usted no la puede confirmar porque muchas cosas que se confirman desde la parte clínica o por examen físico, ¿sí? Pues usted pide un examen de laboratorio, una prueba diagnóstica, ¿cierto? Pero usted no puede pedir una prueba diagnóstica si usted no sabe qué es lo que va a buscar. Sí, eso es como el dicho del común que dice eso, pescar en río revuelto, ¿sí? Metamos la mano a ver en una bolsa con balotas a ver qué color de balota me sale. No, eso no funciona así. Usted va pensando, usted tiene un paciente con tos, mocos, dificultad para respirar, fiebre y dolor neurítico, ¿sí? Que está en un hospital en área de respiratorios. Pues usted, ¿qué piensa? Que de pronto ese paciente tenga una neumonía. Usted no va a pensar que tiene una infección urinaria, ¿cierto? Y entonces, ¿usted en qué va a dar el diagnóstico? Pues va a iniciar su manejo para neumonía. Y los exámenes van a ser enfocados en una neumonía, en un problema respiratorio. Usted va a que le pida un parcial de orina, ¿sí? A no ser que tenga síntomas urinarios. Pero entonces, digamos que esto es importante. Y por eso es importante ese término de diagnóstico pre-test o, ¿cómo se llama? Criterio pre-test. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el diagnóstico, usted lo puede o ser clínico o lo puede complementar con pruebas de laboratorio, con imágenes, ¿sí? Pero nosotros no podemos llegar a dolor. ¿Doctor, es que me duele la cabeza? Ah, sí, cuadremático, parcial de orina y triglicéridos y todo el combo de perfil y pico. Y miremos a ver. Y justo le salió el colesterol alto. Ah, su problema es colesterol. No. Enfoquémoslo. Tiene dolor de cabeza. ¿Cuáles son los diagnósticos sindrómicos? La parte topográfica. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y ahí sí miremos. ¿Será que le pedimos exámenes de laboratorio? ¿Será que le pedimos imágenes? O definitivamente no necesita nada, sino manejo sintomático y váyase para la casa, guarde reposo. ¿Listo? Entonces, ahorita que es importante que entendamos el concepto de la validez de la prueba. La validez de la prueba es la capacidad que tiene esa prueba de medir lo que tiene que medir. ¿Sí? Es ese poder, como así decirlo, esa precisión para medir lo que debe medir. Si usted se inventa una prueba, una glucometría, pues la glucometría, ¿cuál es la validez de esa prueba? Pues que mida correctamente los niveles de azúcar capilar. ¿Sí? Entonces, de glucosa capilar. Entonces, a partir de la validez de la prueba, salen dos conceptos que tal vez ustedes ya han escuchado y es la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad es esa capacidad que tiene la prueba, ¿sí? Para detectar la enfermedad cuando está presente y la especificidad es la capacidad para detectar la ausencia de la enfermedad cuando ésta no está. ¿Cierto? En ese mismo orden de ideas, entonces vamos a mirar esta tablita. Resulta que hay una, en esta grafiquita hay dos líneas perpendiculares que se llama, que están en color azul, que es umbral diagnóstico y umbral terapéutico. ¿Cierto? Abajito vamos a tener una línea negra que dice probabilidad de enfermar. Ustedes saben que las probabilidades son 0 o 1. ¿Cierto? Uno las probabilidades las da en o no ocurren o van o pues ocurren, ¿sí? Pero entre ese no ocurren y ese ocurren hay una escala de grises. Y entonces, en teoría, lo que uno mira la probabilidad es en decimales, ¿sí? 0,1, 0,15, 0,20, 0,30, 0,80, ¿cierto? Pero pues para poderlas expresar de una forma correcta, pues uno la multiplica por 100 y la da por porcentajes. Entonces, esta línea negra dice que la probabilidad de que se produzca la enfermedad o detectar la enfermedad, en realidad, de detectar la enfermedad va entre 0 y 100. El umbral terapéutico. Entonces, cuando ya la prueba pase ese umbral terapéutico y me diga que la prueba me está detectando la persona enferma o me está detectando la enfermedad, entonces, inicio el tratamiento, ¿cierto? Y desde el momento en el que yo no alcanzo el umbral diagnóstico, ¿cierto? El umbral diagnóstico, entonces yo ya descarto la enfermedad. Ya lo vamos a ver. Bueno, en ese espacio en donde estoy, entre el umbral diagnóstico y el umbral terapéutico, hay una zona que se llama la incertidumbre diagnóstica. Es ese espacio en donde usted dice, oiga, pero me salió una sensibilidad entre 60, 70, ¿sí? Y una especificidad entre 50 y 65. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago con eso? ¿Listo? Entonces, vamos a mirar a ver cómo vamos a identificar esa parte. El gol estándar. El gol estándar no es más que una técnica diagnóstica que define la presencia o la enfermedad con su máxima certeza conocida, ¿sí? Es como lo último en Guaracha, como dicen por ahí, ¿sí? Es la prueba que más sensibilidad y especificidad tiene al momento de hacer el diagnóstico. Es la prueba con la que sí o sí usted dice el paciente tiene la enfermedad o con la que sí o sí usted dice el paciente no tiene la enfermedad. ¿Listo? O puede ser solamente una prueba o una combinación de pruebas, ¿sí? Pero, pues, generalmente en la medicina existe, es un desafío entre encontrar un estándar, una prueba estándar de lo más cercano al estándar de oro, ¿sí? Y hay unas cosas que ustedes deben tener en cuenta y es que hay estándar de oros teóricos y otros que son prácticos. Los estándar de oro teóricos generalmente son las biopsias, las necropsias, todo lo que tenga que ver por microscopía. Pero, pues, a usted no le interesa diagnosticar en un paciente vivo, pues, a través de una biopsia del infarto agudo del miocardio. Pues, a usted le interesa es que al paciente no se le vaya a morir y diagnosticarlo de forma oportuna. Entonces, pues, digamos que hay cosas que toca tener en cuenta, ¿cierto? ¿Cierto? Resulta que no siempre, no siempre tenemos un gol estándar, ¿sí? Sobre todo en la parte de los síndromes. Cuando hablamos de los síndromes o síndrome de falla cardíaca, nosotros no tenemos un gol estándar, ¿sí? Así como lo podemos tener en el tromboembolismo pulmonar, que sabemos que el gol estándar del tromboembolismo pulmonar, pues, es la arteriografía pulmonar de arterias pulmonares. Entonces, que no se hace con mucha frecuencia porque es cuestión de riesgo-beneficio, puede causar más afectación en la salud. Y uno, pues, utiliza es la angiotaca, ¿cierto? O la gamografía de ventilación-perfusión dependiendo el estadio que uno quiera encontrar o dependiendo de lo que uno quiera evaluar. Y hay unos criterios, ¿sí? Pero, pues, digamos que en los síndromes casi que no se tiene porque los síndromes son un conjunto de signos y síntomas, pero en realidad no es una fisiopatología unidireccional. Entonces, pues, muchos dirán, no, es que en el síndrome de falla cardíaca entonces uno pide ecocardiograma, ¿sí? Pero y si la falla, y si el ecocardiograma le salió normal, entonces usted, ¿cómo dice que el paciente tiene una falla cardíaca? ¿Sí me hago entender? O sea, ¿cómo le dice usted que la falla cardíaca está descompensada si tiene una febi conservada y no tiene alteración estructural? Pero aún así el paciente tiene una descompensación hemodinámica y es considerado falla cardíaca. Entonces, la idea de esto es que lo tengamos claro. Sobre todo una buena anamnesis, o sea, esas pruebas hacen lo que hacen, pero si usted no las sabe interpretar, pues, pues, muy jodido, pues. Sí, la idea es que uno sepa interpretar eso y que le saque el mayor jugo a las pruebas diagnósticas y mejor rendimiento y pueda tomar las decisiones con mucha responsabilidad. Este es el ejemplo como clásico que a mí me gusta mostrar porque es muy sencillo para entender los conceptos. Digamos que de aquí en adelante, casi que toda la presentación vamos a trabajar con tromboembolismo pulmonar. La idea es que si tienen por ahí calculador a la mano o tienen el celular a la mano, para que hagamos unos calculitos sencillos y, pues, también cojan como habilidad un poquito en algunos de los cálculos. Y, ¿qué? Y después les enseñaré como un programita ahí de fácil uso, de sacarlo a uno de aprietos. ¿Listo? Entonces, este es el ejemplo del angiotac y la arteriografía, ¿cierto? Me quedó al revés, me quedaron invertidas. La de abajo es la angiotac y la de arriba es la arteriografía. Si ustedes ven, ahí está el catete, es por donde están pasando el medio de contraste, entonces, pues, me disculparán la gráfica. Creo que estaba como medio dormido. Pero la de arriba es la arteriografía. ¿Listo? Entonces, la geografía continúa siendo el gol estándar o estudio de referencia para el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Ese sería como el gol estándar como práctico, ¿sí? Como, como en vivo. Pero, pues, uno tiene que ver porque los estudios han mostrado que aumenta la morbimortalidad. Pero, pues, digamos que, que los hospitales con muy buen, muy buena capacidad tecnológica y todo eso, pues, la pueden hacer. ¿Listo? Resulta que existe un gol estándar que es el teórico y que, pues, sirve mucho en medicina legal. Y es el que, el que sí o sí le dice, ah, usted falleció por, por tromboembolismo pulmonar. Y, pues, es la, la necropsia. La necropsia y encontrar el trombo en la, en la arteria pulmonar. ¿Sí? Cada vez que recuerdo este ejemplo, recuerdo cuando enseñaba anatomía pulmonar y todos los segmentos pulmonares. Dios mío. Eso creo que los asustaba más que la misma epidemiología. Resulta que en algunos estudios recientes he encontrado que la validez clínica de la angiotomografía, o sea, la angiotac, la angiotac, para descartarte, es similar a la de angiografía pulmonar. Se ha encontrado muy buen rendimiento, muy buena sensibilidad y especificidad, casi similar a la arteriografía. Por eso es que basta solamente con hacer una angiotac y no la arteriografía. Y se somete a menos riesgo el paciente con esa angiotac. Entre menos invasivo, pues, ustedes saben que es menos riesgoso un examen de laboratorio, un examen de imagen. Pues, ¿cómo traducimos entonces esos conceptos a números? Y ustedes dirán, oiga, ya empezó el profesor Rizo a amargarnos. Pues, no, imaginen que los cálculos, si ustedes se acuerdan, lo que les enseñaban los profes en epidemiología, la base de la epidemiología es la tablita 2x2. ¿Sí? Uno solamente necesita una tablita 2x2 para la mayor parte de la epidemiología. ¿Sí? Y ustedes saben que eso nada más es A más B sobre B más C y todas esas cosas. ¿Cierto? Pero, entonces, vamos a traducir esos conceptos de sensibilidad, especificidad. Vamos a hablar de que es un falso positivo, un falso negativo. Y no vamos a partir, vamos a partir esos conceptos de la tablita de 2x2. ¿Listo? Entonces, en las columnas ustedes ven que hay una palabra que se llama goal standard. Perdónenme, 2 segundos. Quiero, están viendo, dice punto láser. ¿Están viendo el punto láser? Sí. Yo lo veo, ¿ustedes lo ven? Sí, señor. Listo. Entonces, aquí tenemos goal standard. ¿Cierto? Y acá tenemos la prueba diagnóstica nueva. Todos los positivos que me diga la prueba goal standard que están enfermos, es porque definitivamente están enfermos. ¿A qué le vamos a llamar enfermos? A la suma de A más C, ¿sí? Le vamos a llamar enfermos. ¿A qué le vamos a llamar pacientes sanos o pacientes negativos? Pues, a todos los que el goal standard nos dio como negativos. O sea, a los de la columna, a los de la casilla B y a los de la casilla D. ¿Cierto? Y a todos esos les vamos a llamar sanos. A mí, ¿qué me interesa, muchachos? Me interesa es que no se aprendan las casillas por letras, ¿sí? Sino por conceptos. Hay profesores que a veces les cambian la dirección de la tabla 2x2. ¿Sí? Así como hay a veces profesores que le cambian a uno el alfiler en los cadáveres, en las clases de anatomía. Entonces, uno llega y le pone el alfiler, uno se aprende la arteria y uno dice, uy, esta carótida, esta está bonita, esta la van a preguntar. Y mejor dicho, se la aprenden de memoria. Y justo el profesor llega y le coloca el alfiler en la carótida que no se entiende. Y uno le dice, pero vean, ahí estaba, claritica. Entonces, pues, la idea no es que se aprendan las casillas, sino que se aprendan el concepto. Entonces, todo lo que sea en vertical, vamos, aquí en positivo, son enfermos y acá son sanos. Pero entonces, ¿a mí qué me interesa? Contrastar cuántos positivos detecta mi prueba nueva, ¿cierto? De los que verdaderamente son positivos, ¿sí? Entonces, esos son los que van a estar en la primera casilla, verdaderos positivos. O sea, que tienen la enfermedad y que aparte de eso, mi prueba nueva la está detectando. ¿Cierto? ¿Qué me interesa saber? De los que verdaderamente mi prueba dice que son, que mi gol estándar dice que son negativos. Y mi prueba nueva también me los detecta como negativos. Eso se llama los verdaderos negativos. ¿Cierto? O sea, los que no tienen la enfermedad y que son detectados como negativos. O que mi prueba sale negativa en esos pacientes. ¿Cierto? Ya tenemos verdaderos positivos, verdaderos negativos. Ahora, ¿qué nos faltan? Los falsos. ¿Cierto? Los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Qué significa ser un falso positivo? O sea, que es mentira que tiene la enfermedad. O sea, que es detectado por mi prueba nueva como enfermo cuando verdaderamente negativo. No tiene la enfermedad. ¿Listo? Y a qué le llamamos falsos negativos. Que teniendo la enfermedad, que mi gol estándar me la detecta como enfermo. Mi prueba diagnóstica nueva me los detecta como sanos. Es negativa. ¿Sí? Es negativa. Aplicándosela a una persona enferma. ¿Cierto? Entonces, es ahí donde uno tiene que empezar a jugar. ¿Será que es grave? ¿Qué es más grave? Decirle a una persona, ¿tiene cáncer de próstata cuando no la tiene? O decirle, ¿no tiene cáncer de próstata cuando lo tiene? ¿Cierto? Y tú usted dice, uy, pero que sea un falso positivo. Uy, que sea falso negativo. Y eso no. Es igual de grave. ¿Sí? Es igual de grave. ¿Por qué? Porque usted en un lado está sobreestimando el diagnóstico. Y por el otro lado está subestimando el diagnóstico. Y ambas son graves. ¿Cierto? Pero eso no depende de usted. Depende de la prueba. Pero, ¿cuál es la responsabilidad suya? Saberlo interpretar. Por eso es importante que ustedes cuando apliquen una prueba diagnóstica. Sepan cuál es la sensibilidad, la especificidad. Y los valores predictivos. Tanto positivos como negativos. Para poder decirle al paciente, venga. A usted le salió esta enfermedad. Pero esta alteración, perdón. No es enfermedad. Le salió esta alteración. Pero necesitamos hacerle esta prueba para confirmar si definitivamente sí tiene la enfermedad o no. ¿Sí? Y no tomarle el diagnóstico de frente con una prueba. ¿Sí? Decirle, ah, no, usted vea. Está enfermo. No. A no ser que haya disponibilidad y que esa prueba que usted le haya aplicado a ese paciente. Sí, o sea, esa persona sea el gol estándar. ¿Listo? Pero si usted está utilizando una prueba de tamizaje o con bajo rendimiento, entonces usted tiene que ser muy responsable a la hora de hablar con el paciente. Y decirle, salió alterado esta prueba. Necesito hacerle esta otra para confirmar o destatar. ¿Listo? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Entonces, verdaderos positivos. Son los positivos que detecta mi prueba. Cuando esta es aplicada, las armas, los falsos negativos. Son los negativos que detecta mi prueba cuando esta es aplicada. Pulmonar es el gol estándar, que es la ángel. Acá, entonces, en vez de gol estándar, acá sería ángel. Como con la visibilidad, es la proporción de que verdaderamente tienen la enfermedad. Pero que no se identifica por la prueba. Son personas que tienen la enfermedad y que son detectados o identificados por mi prueba diagnóstica. Bueno, ¿cuál es el problema? La presencia de los que pueden etiquetar incorrectamente a las personas que tienen la enfermedad, cuando de hecho no la tienen. ¿Listo? O sea, la casiquita. O sea, la casquita. Sobre el total de los enfermos. ¿Sí? Mucha gente está diciendo, ah, sobre A más C. No. Verdaderos positivos sobre el total de enfermos. La forma más larga que nos gusta a veces a los profesores decirlo. Entonces, verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos negativos. ¿Sí? Pero pues en realidad a mí me gusta esta de acá arriba. Verdaderos positivos sobre el total de los enfermos. ¿Listo? Esa es la sensibilidad. Bueno. Entonces, vamos a hacer un calculito. Entonces, decimos en esto, estos son datos inventados, pues. Son datos inventados. No es la sensibilidad especializada en el angiotac, sino para fines educativos. Entonces, tenemos 267 personas fueron diagnosticadas por arteriografía como positivas. ¿Cuántas? ¿Cuántas me detectó el angiotac? 200 personas. ¿Cierto? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Dividimos 200, que son los verdaderos positivos, sobre el total de los enfermos. 200 sobre 267. Y eso nos da 0.74. ¿Se acuerda que cuando hablábamos de la probabilidad decíamos que la probabilidad es 0 o 1? Y entonces, que uno hablaba de 0, 5, 0, 6, 0, 7. Pero pues para facilidad uno lo habla en porcentajes. Entonces, uno ese 0.749, pues uno llega y lo pasa a 0, a 74.9. Aquí tengo un error en la diapositiva y me disculparán. Sí, este 0, 74, 9 se aproxima a 75. Sí, aquí este 74, no, este, omítanlo. Lo vamos a trabajar como 75. Creo que continuaba con sueño. Pero pues es 75. ¿Listo? Como una de las formas como la podemos interpretar es la angiotac es capaz de detectar al 75% de las personas que verdaderamente tienen la condición o enfermedad. ¿Cierto? ¿Qué me quiere decir eso? Que de 100 personas que están enfermas, la angiotac tiene la capacidad de detectar a 74. ¿Listo? Que si yo, que si a mí como paciente con dolor pleurítico, joven, con taquicardia, con disnea, con tos, hemoptisis y dolor en el miembro inferior derecho, con aumento del diámetro del diámetro de la pierna, ¿sí? Mayor de 2 centímetros, mayor de 1 centímetro comparado con la de la otra pierna, ¿sí? Me aplican esa angiotac, tendría la capacidad, tendría el 74% de la probabilidad de que esa prueba, que esa angiotac me detecte como positivo. Digamos que ahí hay tres formas de verlo, ¿cierto? Se las traté como de comentar, tres formas distintas de hablar de la sensibilidad. Por favor, qué pena con ustedes esto, acuérdense que es 75. ¿Qué es la especificidad? Es la proporción de personas que realmente están libres de un trastorno designado, ¿sí? O que las, o personas que están, que están sanas, pues, ¿listo? Entonces, en esas personas la prueba tiene que salir negativa. ¿Cuál es el problema? Pues los resultados de los falsos negativos. Es decir, puede etiquetar incorrectamente a las personas que no tienen la enfermedad cuando, de hecho, sí la tienen. Puede decir, ah, no, señor, usted no tiene cáncer de próstata cuando verdaderamente sí la tiene. Entonces, toca tener mucho cuidado porque, digamos que a los hombres, ¿sí? Le tenemos mucho miedo al tacto rectal después de los 40 años, ¿cierto? Después de los 40 años. Pero entonces dicen, doctor, ¿y por qué no mejor me hace la prueba en sangre, la PSA? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que mirar. ¿Cuál es el rendimiento que tiene la PSA? ¿Cuáles son los factores que van a modificar, van a cambiar esa PSA? ¿Sí? A, que tengo una prostatitis. B, que tuve relaciones sexuales. C, que tengo una infección urinaria. D, que tengo un problema de estrés. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas van a modificar el rendimiento de esa PSA. Y se ha visto que el rendimiento de la PSA se ve mejorado con el tacto rectal. Se potencia la sensibilidad y la especificidad para dar una mejor aproximación y poder definir la necesidad de biopsia. Hay tumores muy pequeños que producen mucha PSA y usted no las, no siente esos tumores en el tacto rectal. ¿Sí? Y hay tumores que son muy grandes que usted los siente con el tacto rectal, pero no producen PSA. Entonces, ese es el problema cuando solamente nos dedicamos a hacer PSA por miedo. Ah, entonces, pues digamos, si bien es incómodo ese, ese, el tacto rectal, pero pues ayuda a potenciar y a tener mayor precisión y para soportar esa necesidad de hacer la, la biopsia. ¿Listo? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. En esta tablita, entonces, ahora vamos a tener los verdaderos negativos, o sea, los verdaderos sanos, sobre el total de los sanos. Los que mi prueba diagnóstica detecta como negativo, ¿cierto? Y que verdaderamente son negativos, o sea, los verdaderos negativos sobre el total de los sanos. ¿Cierto? Entonces, verdaderos negativos sobre el total de los sanos. O la larga. Verdaderos negativos sobre verdaderos negativos más falsos positivos. ¿Cierto? Pero pues, lo ideal, no importa cuál de las dos, lo ideal es que no coloquen A sobre A más B y B sobre B más D. No, o sea, no. No. Por favor. ¿Listo? Aquí, vamos a hacer el, 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 cómo se, cómo se calcularía. ¿Cierto? Entonces, vamos a calcular los verdaderos negativos, que es 780, ¿cierto? Sobre el total de los sanos, que es 830. Entonces, 780 sobre, ¿qué es 780 sobre 830? Y eso nos va a dar 94%. ¿Sí? 0.93 lo multiplicamos por 100 a 93.97 y esto lo aproximamos a 94. Entonces, ¿qué quiere decir? La angiotac es capaz de detectar el 94% de las personas que verdaderamente no tienen la condición o enfermedad. ¿Cierto? Pero para que ella me la detecte cómo tiene que salir la prueba de angiotac, pues negativa. ¿Cierto? O sea, que el angiotac me va a salir negativa en el 94% de las personas que verdaderamente no tengan la enfermedad. Si yo soy una persona joven, ¿sí? Que tengo el dolor torácico y que tengo, bueno, mentiras, que no tengo dolor torácico, que no tengo taquicardia, que no tengo el aumento del diámetro de la pierna, que no tengo, ¿sí? Pues lo más probable que yo tengo, tengo un 94% de probabilidad de que cuando me hagan un angiotac, pues me salga negativa. Es más, en mi valoración pre-test ni siquiera el médico me va a decir, yo voy a pedir un angiotac. Pues, ¿por qué no? Porque no tengo los síntomas y los signos clínicos ni los factores de riesgo, ¿sí? Para un tromboembolismo pulmonar. O sea, de entrada, pues no me la hacen. Pero, pues, si me la llegaran a hacer por alguna extraña razón, pues, si no tengo los signos clínicos y si no tengo la enfermedad, ¿sí? Así ellos no los deben, pero no tengo los, no tengo la enfermedad, pues tengo un chance del 94% de que esa prueba me salta negativa. ¿Qué me quiere decir? De otra, con otras palabras. Si yo aplico la angiotac en 100 personas sanas, me va a salir negativa en el 94% o el 94 de ellas, 94 de 100. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir la especificidad. Repito, estos son valores inventados, ¿no? Es como fines académicos. ¿Para qué nos sirven tantas fórmulas? ¿Sí? Pues, porque queremos saber la sensibilidad. Es qué tan bueno es ese test detectando posibles enfermos. ¿Sí? Si es un test muy sensible, entonces un resultado negativo me va a descartar la enfermedad. Si es muy sensible, quiere decir que me va a detectar la mayor cantidad de enfermos. ¿Cierto? Y si esa prueba me llega a salir negativa, yo descarto que está enfermo. Y eso es lo que tienen las pruebas de tamizaje. Las pruebas de tamizaje son altamente sensibles. ¿Cierto? Una prueba de tamizaje, ¿cuál sería? El tacto rectal, la mamografía. ¿Sí? La citología cervicouterina. Son altamente sensibles. Y usted, ojo con esto, es un ejemplo que yo les pongo. Si usted hace una citología, cuando se vuelvan ya ginecólogos y hacen una citología y la citología le sale con una alteración, usted no le va a decir a la paciente, señora, usted tiene cáncer. No, porque es una prueba de tamizaje. Y usted le dice, señora, vea, salió alterada su citología. Nos toca hacerle otra prueba diagnóstica, la corposcopia, la biopsia, ¿cierto? Y con eso vamos a mirar, ¿sí? Porque pues esto, pues es sugestivo que tiene ahí alguna lesión. Puede ser algo de el virus del papiloma humano, puede ser tal cosa, tal otra. Es importante que usted le explique muy bien al paciente para que no se vaya a asustar. ¿Sí? Porque usted entra y le dice, no, vamos a descartar que no tengo un cáncer. No, pues, sí, o sea, si en algún momento toca explicarle que esa prueba es para descartar el cáncer, pero pues seamos con esa táctica, ¿no? Con ese tacto, ¿sí? Pero la idea es que las pruebas de tamizaje son de alta sensibilidad. ¿Listo? Y si nos sale negativa, la descartamos. Ahorita les voy a poner el ejemplo muy bonito del dímero D. La especificidad. ¿Qué tan bueno es el test para excluir a los sanos? ¿Qué tan bueno es para que salga negativo cuando la persona está sana? ¿Sí? Si un test es altamente específico, quiere decir que si él sale negativo, pues el paciente está sano. Pero si este test o la prueba diagnóstica sale positiva y su especificidad es demasiado alta, el hecho de que salga positiva, usted le confirma la enfermedad. ¿Cierto? Cuando un test es altamente específico y sale positivo, usted confirma la enfermedad. ¿Por qué? Porque ese test está diseñado para que salga negativo cuando la persona está sana. Si pasa lo contrario, entonces usted sí o sí va a tener la enfermedad. ¿Listo? Entonces, se entiende mejor puesto al revés. ¿Qué tan bueno es en confirmar enfermos? ¿Cierto? La sensibilidad es qué tan bueno es para detectar, para descartar, para descartar a los sanos. Y esta es qué tan bueno es para confirmar a los enfermos. ¿Listo? ¿Vamos bien? Yo sé que no pueden hablar mucho, pero pues me imagino que vamos bien. Si no, pues ahorita vayan anotando las dudas. Este tema es bonito. Yo creo que es uno de los que más me apasiona. ¿Cómo sabemos que las personas... ¿Cómo vamos a saber que las personas detectadas como positivas por la prueba en realidad sí tienen la enfermedad? ¿Sí? Entonces, en este orden de ideas, empezamos a meter otro concepto que es el valor predictivo positivo. ¿Sí? El valor predictivo positivo me detecta la proporción de personas que, dado que la prueba dio positiva, verdaderamente tienen la enfermedad. ¿Sí? Entonces, aquí le dicen a usted, oiga, a usted le dio positivo, pero ¿cuál es la probabilidad de que, dado que le dio positivo, usted verdaderamente esté enfermo? ¿Sí? Probabilidad de que un individuo con un resultado positivo tenga la enfermedad. ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? ¿Sí? Ese cálculo es supremamente sencillo. Si ustedes se acuerdan, la sensibilidad y la especificidad eran verticales. Entonces, era 200 sobre 267 y 780 sobre 830. ¿Sí? Ahora los valores predictivos los vamos a hacer horizontales. 200 sobre 250. ¿Cierto? Y, entonces, vamos a tener que es 0.8. 80%. Existe una probabilidad del 80% que un individuo con un resultado positivo tenga verdaderamente la enfermedad. Dado que yo salí, que mi prueba salió positiva, tengo un 80% de verdaderamente estar enfermo. ¿Sí? Otra forma. De 100 personas a las que la prueba le salió positiva, ¿sí? 80 de ellas verdaderamente no van a tener la enfermedad. Eso es un valor predictivo positivo. ¿Listo? Si una persona tiene test positivo, ¿qué tan probable es que tenga la condición? Una prueba con un alto valor predictivo positivo hace que la enfermedad sea bastante probable en un sujeto con una prueba positiva. Es importante que cuando evaluemos una prueba, una prueba diagnóstica, veamos el inserto, ¿sí? Entonces, podamos entender esta parte. No solamente es que tenga alta sensibilidad y especificidad, sino la probabilidad de que esa prueba, si sale positiva, la persona tenga la enfermedad. Entonces, una prueba con alto valor predictivo positivo hace más probable que un sujeto sea positivo dado que la prueba es positiva. ¿Cómo sabemos que las personas detectadas como negativas por la prueba en realidad no tienen la enfermedad o el evento? Entonces, es ahí donde empezamos a hablar del valor predictivo negativo. Describe la proporción de personas con una prueba negativa que están libres de la enfermedad. ¿Sí? La probabilidad de que un individuo con un resultado negativo no tenga la enfermedad. ¿Cómo lo vamos a calcular? Entonces, vamos a calcularlo a partir de estos que son los verdaderos negativos, ¿sí? Sobre el total de los negativos que me detectó mi prueba diagnóstica, ¿cierto? Entonces, 780 sobre 847 y eso me da 0.92. Hablando en probabilidades, por facilidad lo multiplicamos por 100 y nos da 92%. Existe una probabilidad del 92% de que un individuo no tenga la enfermedad cuando la prueba que se le aplicó salió negativa. ¿Cierto? He dicho en otras palabras, de 100 personas, ¿sí? A las que la prueba de 100 personas que yo les aplico la prueba y de esas 100 personas están sanas, la prueba me sale que es negativa, el 92% verdaderamente van a estar negativos. Si una persona tiene el test negativo, ¿qué tan probable es que no tenga la condición? Una prueba con un alto valor predictivo negativo hace que la enfermedad sea bastante improbable en un sujeto con una prueba negativa. ¿Listo? ¿Qué debemos tener en cuenta? Si aumenta la sensibilidad, entonces va a aumentar el valor predictivo negativo. Si aumenta la especificidad, va a aumentar el valor predictivo positivo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que si yo aumento la sensibilidad, voy a detectar verdaderos sanos, verdaderos enfermos, perdón, verdaderos enfermos. Entonces, el valor predictivo negativo, ¿se acuerdan que yo les decía? Si tengo una prueba altamente sensible y me sale negativa, descarto la enfermedad. Entonces, si tengo alta sensibilidad, entonces la probabilidad de que esa persona, dado que la prueba es negativa, no tenga la enfermedad, es alta. Por eso es que me habla de que el valor predictivo negativo también va a ser alto. Y lo contrario ocurre cuando aumentamos la especificidad, pues también va a aumentar el valor predictivo positivo. ¿Se acuerdan que hablábamos que cuando teníamos una prueba altamente específica, si nos salía positiva, confirmábamos la enfermedad? Entonces, ahí es donde habla del valor predictivo positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que dado que esa prueba dio positiva, esas pacientes o ese paciente tenga la enfermedad? ¿Listo? Eso es lo que quiere decir en esas cuatro líneas. Esta es una gráfica que muestra cómo es la distribución de los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Y toda la misma tablita 2x2, pero en grafiquita. Entonces, esta es la porción de los verdaderos negativos y esta es la de los verdaderos positivos. El cruce que existe entre estos dos, teniendo en cuenta el umbral diagnóstico, van a ser los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Listo? Los LRs. Yo sé que ustedes han escuchado hablar de los LRs en algún momento de sus carreras. Resulta que es la razón entre la probabilidad de tener un determinado resultado en las personas que tienen la enfermedad comparado con las personas que no tienen la enfermedad. ¿Cuál es la probabilidad de que mi prueba salga positiva en una persona que tenga la enfermedad y en una persona que no tenga la enfermedad? ¿Cierto? Son cosas diferentes y no confundirlo con un valor predictivo positivo. ¿Qué tanto es más probable, qué tanto más probable es encontrar el test positivo en alguien enfermo que en alguien sano? ¿Cuál es la probabilidad de que el test me salga positivo en una persona que verdaderamente está enferma comparado si yo aplico ese mismo test en una persona sana? Ya no hablamos de la probabilidad del individuo de estar enfermo, sino de la probabilidad de la prueba de que salga positiva o negativa si se le aplico a un sano o se le aplico a un enfermo. ¿Listo? El LR positivo es eso, es que tanto es más probable encontrar que la prueba le salga a uno positiva en alguien que esté enfermo comparado con alguien sano. Capacidad de comparar los verdaderos positivos con los falsos positivos. Entonces, aquí es donde ustedes se dan cuenta que cambia el asunto de la fórmula. Entonces, es sensibilidad sobre los falsos positivos. En realidad, entonces, ustedes lo pueden colocar como sensibilidad sobre uno menos la especificidad. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir el LR. Ya miramos cómo lo interpretamos. En ese orden de ideas, entonces, aquí es donde vamos a hacer el cálculo. Ahora, si nos acordamos, la sensibilidad había dado de 0.749, o sea, era como de 0.75. No vamos a hacer los cálculos a partir de los porcentajes. Los cálculos tienen que hacerse con los decimales, con los valores cruditos, cruditos. Entonces, 0.7491 sobre 1 menos 0.93, que fue la especificidad. Y ese valor nos da 12.48. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Entre más se aleje de 1 ese valor, el comportamiento de la prueba para captar positivos va a ser mejor. En ese orden de ideas decimos que por cada 12 verdaderos positivos, tengo un falso positivo. ¿Cierto? Por cada 12 verdaderos positivos, tengo un falso positivo. Esa es la idea de las pruebas. Entonces, no es solamente mirar sensibilidad y especificidad, sino también mirar la probabilidad que tiene esa prueba de ser positiva. Y cuántos falsos positivos me va a dar a la medida en que detecte también verdaderos positivos. Entonces, lo importante es que ese LR positivo sea siempre mayor aún. Y como todo, hay un LR negativo. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Yo hablo y hablo y no sé. Daniel, ¿cómo estoy de tiempo? ¿Todavía alcanzo o qué? Me faltan como 5 o 6 diapositivas. ¿Estoy bien? Bueno, yo asumiré que es. ¿Sí? Ah, bueno. Listo. Listo, listo. Los likelihood ratios o los LR negativos. ¿Qué tanto más probable es encontrar un test negativo en alguien que esté enfermo comparado con alguien sano? ¿Cuál es la probabilidad de que yo le aplique esa prueba diagnóstica a un sano y me salga negativo? Y que yo se lo aplique a un enfermo y me salga negativo. ¿Sí? Entonces, pues, también toca mirar esa parte. Listo. Ahorita con ese tema del coronavirus y toda esa cuestión de las pruebas diagnósticas, a uno le gustaría mirar esas pruebas. O sea, hagan ese ejercicio. Revisen las pruebas y mírenle los insertos. Eso aparecen ahí en el internet de las pruebas diagnósticas del coronavirus. O sea, hagan el ejercicio como académico. Miren cuál es la sensibilidad y la especificidad de las pruebas diagnósticas, de los valores predictivos y los LRs. ¿Sí? Porque, pues, mucho de lo que dicen en los medios y todo eso, pero, pues, verdaderamente, por eso es importante validar las pruebas. No es que uno se guía ahí a ojo cerrado que es que esto es bueno. ¿No? ¿Sí? Yo estimo mucho a los visitadores médicos y todo eso, pero, pues, uno tiene que ser crítico con lo que le ofrecen a uno. ¿Listo? Ahí me dejaron de visitar muchos visitadores. Perdón la redundancia. Por eso, porque uno ya de pronto tiene un poquito más de claridad en la parte de los estudios. Entonces, pues, digamos que es bonito actualizarse a partir de artículos y literatura con alta evidencia y no solamente con lo que a uno le cuenta. ¿Sí? Eso es como cuando pelea a uno por el examen, el punto del parcial. Profe, pero es que usted dijo. Yo, sí, pero, pues, ¿qué dice el libro? ¿Sí? De pronto yo me equivoqué en ese momento. ¿Sí? De pronto usted me entendió mal. Entonces, pues, vamos a revisar la literatura. ¿Listo? Entonces, la fórmula, ¿cómo es? Los falsos negativos, ¿cierto? Sobre la especificidad. O sea, los verdaderos negativos. Uno menos la sensibilidad sobre la especificidad. Entonces, aquí, ¿cómo los vamos a interpretar? Uno menos la sensibilidad. Acuérdense que era uno menos 0.74 sobre la especificidad, que era 0.93. Y eso nos va a dar 0.26. ¿Sí? Pero resulta que para poder interpretar ese... O sea, lo importante es que sea entre más cercano a 0, es mejor. ¿Sí? Entre más cercano a 0, el comportamiento de la prueba en captar los negativos es mejor. En ese orden de ideas, vea que nos dio 0.26. ¿Sí? Pero 0.27. Pero para interpretarlo, le sacamos el inverso. 1 sobre 0.27. Eso nos da 3.7. Pero pilas, porque es que el valor que debemos partir y que nos dice que es bueno, es este. ¿Cierto? Entonces, aquí decimos, por cada 3.7 personas verdaderas negativas, encuentro un falso negativo. ¿Listo? Pero entre más cercano a 0, mejor. Entonces, entre más cercano sería 0.002. Y me dice, uf, buenísimo. ¿Listo? Pero, pues, hay muchos ejemplos en la literatura y de pruebas diagnósticas muy cercanas a 0. Digamos que esta fue como un acercamiento empírico. Voy a mostrar el ejemplo. Las curvas ROC. Las curvas ROC muestran cómo es el comportamiento de la sensibilidad. ¿Cierto? Cómo es, cómo es que se va comportando a medida que aumentando la sensibilidad, cómo va aumentando el comportamiento de las pruebas diagnósticas. ¿Sí? Aquí tenemos el test A, ¿sí? Que es como el call estándar y este es cómo se comporta la prueba diagnóstica. Y aquí es la que tenemos nosotros como ese umbral para tomar las decisiones. Representación gráfica de la probabilidad pre-test y post-test. Yo no sé. Ahí cada quien en su conciencia académica sabrá que si ya está en simiología o está en medicina interna, los que ya pasaron por medicina interna, hay una probabilidad pre-test que uno tiene el tromboembolismo pulmonar y uno utiliza mucho la escala de Wells. ¿Sí? Que tiene un puntaje, que le dice a uno. Si tiene tal cosa, si su diagnóstico más probable es tromboembolismo pulmonar, entonces le da tres puntos. Si tiene tos con hemoptisis, entonces le da tantos puntos. Si tiene cáncer, le da tantos puntos. Y entonces uno va sumando al final. ¿Cierto? Y le dice riesgo medio, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Y entonces usted dice, oiga, medio riesgo bajo, le tomo esta prodiagnóstica, le dio riesgo medio, le tomo esta prodiagnóstica, le dio riesgo alto, le tomo esta prodiagnóstica. Y así mismo va a ser su conducta, ah, riesgo bajo, le descarto la enfermedad con esta prueba, ta, 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 y tal cosa. Rezgo medio, uy, lo hospitalizo y le hago tal cosa. Rezgo alto, lo dejo en cuidado intensivo, lo dejo en reanimación y le hago tal cosa. Para eso no sirve, ¿cierto? En el año, entre el año 2008 y 2010, estos autores, Martín, sus colaboradores evaluaron la vebilidad y el desempeño de la angiografía y la tomografía, ¿sí? La angiografía por tomografía, la angiotal, en pacientes con hemorragia gastrointestinal aguda. Para ello desarrollaron un estudio prospectivo, o sea, que iba hacia adelante de seguimiento. Seleccionaron 47 pacientes que habían sido referidos para la colonoscopia convencional desde el servicio de urgencias, ¿sí? Entonces, con esta tablita, ¿sí? El estándar de referencia hicieron, pues, los cálculos, ¿sí? Y entonces encontraron que era una sensibilidad de 1, una especificidad de 0.96, un valor predictivo de 0.95 y un valor predictivo negativo de 1. Bueno, eso, cuando hicieron todos los cálculos, dieron esos resultados, ¿cierto? Y ahora sacaron el LR positivo, el LR negativo, y les dio 25 LR positivo y les dio 0.04 de LR negativo. ¿Qué quiere decir? Que por cada 25 verdaderos positivos les da un falso positivo. Por cada, entonces, este 1 sobre 0.04, entonces hacemos el cálculo. Esperen, a ver, 1 sobre 0.04 les dio también 25. O sea, que por cada verdadero negativo, por cada 25 verdaderos negativos, hay un falso negativo. O sea, es una prueba. Ese ejercicio, pues, les muestra un alto rendimiento de la prueba. ¿Listo? Este es el normograma de Fagan. Esta es la representación gráfica de las probabilidades pre-test y post-test. La línea roja va a corresponder al resultado de la prueba positiva. Y la línea verde al resultado de la prueba negativa. Y ambas probabilidades, pues, van a tener un punto en el que se van a acortar y van a expresar como sus probabilidades en los porcentajes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad previa a la prueba? ¿Sí? Entonces, usted es lo que hace usted con la escala de Wells. ¿Cuál es la probabilidad antes de que yo le haga un dímero D de que usted tenga un tromboepulismo pulmonar? ¿Cuál es la probabilidad antes de que yo le haga un angiotac? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad que usted tenga un trombo antes de que yo le haga un angiotac? ¿Sí? Eso es. Y siempre que ustedes hagan su diagnóstico y siempre que hagan su ejercicio clínico, siempre traten de evaluar eso. ¿Cuál es la probabilidad, dado que yo hago mi examen físico, de que usted tenga X enfermedad para saber qué tomarle? Por eso es que a veces los médicos nos vemos muy limitados porque creemos que eso, tomar laboratorios por tomarlos. No, hay que ser muy precisos y estar guiados por la parte del examen y la historia clínica para poder solicitar los exámenes. Si no, pues no hay ningún sistema de salud que aguante pedirle a todos los dolores de cabeza TAC y a todos los dolores de estómago, ecografía y endoscopia. O sea, toca ser muy cuidadosos con lo que pidamos. ¿Listo? ¿Cuál es la razón de probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que tengo de que ocurran? ¿Y cuál es la probabilidad posprueba? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad posprueba? ¿Cuál es la probabilidad que tengo antes de que me hagan la angiotac? ¿Cuál es la probabilidad que tengo? Dado que la angiotac me dio positiva para tromboembolismo, ¿cuál es la probabilidad que yo verdaderamente tenga el tromboembolismo pulmonar? Entonces, recordemos que siempre que queramos evaluar una prueba, debemos revisar los LRs, tanto positivos como negativos, ¿cierto? Entonces, decimos que un LR positivo de 10 o por encima de 10 y un LR negativo por debajo de 0.1 es altamente relevante. Entre 5 y 10, un LR positivo y entre 0 y 1 y 0.2 es bueno. Entre 2 y 5, un LR positivo y 0.5 y 0.2 es regular. Y menor de 2, un LR y mayor a 0.5, pues es malo. Digamos que esto es importante para tener en cuenta cuando ustedes vayan a evaluar sus pruebas diagnósticas. Vean, aterricemos esta vaina. Ya me cortan si me estoy pasando, pero ya voy a terminar frescos. Este es la escala de Wells, la saqué de las guías europeas. Entonces, aquí esto es lo que yo les digo. Vean, esto es la valoración pretes. Aterricemos esta vaina al servicio de urgencias. Llega el doctor Rizo. No, mentiras, no, porque a mí sí me dejan ahí llevar por el diablo. Sí, ellos como que recuerdan cuando yo lo jodía en anatomía. Bueno, no sé, llega Daniel, ¿sí? Ese hombre es querido por todos los compañeros. Llega Daniel, un hombre de 20 años, joven, que un momento u otro empezó a tener dolor en el pecho, ¿cierto? A toser con sangre. Le miran la frecuencia cardíaca y tiene la frecuencia cardíaca elevada, ¿cierto? Y entonces ahí es donde dice, oiga, joven, bueno, no nos da puntos, pero tosió con sangre, tiene dos puntos. Y frecuencia cardíaca elevada tiene tres puntos, cinco puntos, ¿cierto? Y entonces ahí es donde le dicen a uno, oiga, ¿cuántos puntos tiene? Entonces, probabilidad clínica de dos a seis. Entonces, intermedio, ¿cierto? Y poco probable o improbable, ¿sí? En dos niveles de cero a cuatro. Entonces, a partir de esta evaluación pre-test, yo ahí no he dicho qué le voy a hacer al paciente. Simplemente lo, ¿cómo está, señor Daniel? ¿Cómo le ha ido? Mucho gusto siente. Cuénteme su motivo de consulta, tal. ¿De qué enfermedades sufre? Ah, muy bien. Aparte de esa tos y ese dolor en el pecho, ¿qué más tiene? Ah, qué bueno. Su merced, ¿a qué se dedica? Habla, 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 todo. Historia clínica completa. Su examen físico, señor Daniel, ¿me permite? Yo lo voy a examinar. Siéntese ahí en la camilla. Le voy a escuchar su pulmón. Le voy a tomar la tensión arterial. Le voy a tomar su frecuencia. Por favor, me disculpa. Ta, ta, ta. No le puedo escuchar bien sus pulmones. Por favor, quítese la camisa. Sí, siempre, siempre. La cordialidad, explicarle todo al paciente. Porque, pues, uno no puede ir a transgredir la intimidad de la persona, ¿no? Eso nos recordemos. Y, entonces, aquí es donde tenemos un flujo grama. Dice, sospecha de TEP. Y, entonces, le dice, riesgo de TEP no alto o riesgo de TEP del alto. ¿Se acuerdan que aquí le decía improbable o probable? Pues, pasémoslo a este. Sospecha de TEP, riesgo no alto o riesgo alto. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde llegan y le preguntan a uno. Oiga, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese pretext? Entonces, probabilidad clínica de TEP, baja o intermedia, pidámosle dímero D. Alta o probable, angiografía pulmonar. ¿Cierto? El dímero D, si salen menor de 500 o de 600, algunas guías dicen, pues, entonces, descarto la enfermedad. Si me sale mayor a 500, no la descarto, pero tampoco la confirmo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, pedirle, ¿sí? Pedirle otra prueba que sí me haga esa tarea. Entonces, si ustedes notan, este dímero D, estás actuando como una prueba altamente sensible en una baja probabilidad pretest. ¿Cierto? Baja probabilidad pretest, pues, yo no le voy a ir a pedir un angiotac, ¿sí? Pues, por eso, clínicamente se han evaluado las pruebas diagnósticas, la semiología, el examen físico, ¿sí? Pues, para no ir a desgastar los recursos. No a todo el que me lleve con dolor torácico y joven y taquicárdico, angiotac, porque es que este, no. Miremos las probabilidades pretest. Ah, ¿qué me dio baja? Dímero D, dímero D. Entonces, se está comportando como una prueba altamente sensible, ¿cierto? Si me sale negativa, o sea, menor de 500, descarto la enfermedad. ¿Se acuerdan del concepto que hablábamos? Una prueba altamente sensible. Si sale negativa, descarto la enfermedad. Pero si sale positiva, no me quiere, no quiere decir, no quiere decir que yo tenga la enfermedad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar una prueba altamente específica, ¿sí? Las pruebas altamente específicas, si salen positivas, ¿sí? Me dan el diagnóstico de enfermedad. Por eso es que el angiotac es altamente específico y si sale positivo, doy tratamiento para tromboencolismo pulmonar. ¿Sí me entienden cómo funciona? Y así con muchas pruebas diagnósticas, ¿sí? Este es un ejemplo muy bonito para entender sensibilidad y especificidad. Ahora usted dice, oiga, ¿cuál es la probabilidad que dado que su angiotac, siendo usted de riesgo alto y su angiotac salió positivo, usted verdaderamente tenga TEP? Ah, bueno, el valor predictivo positivo puede ser del 97%. O sea, que hay un 3% de que usted sea un falso positivo, ¿sí? Pero usted quiere arriesgarse a no tratar a un paciente con toda la sintomatología, con un angiotac que le salió positivo. ¿Usted quiere demandarlo para la casa? Yo prefiero tratarlo. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí no solamente fueran los porcentajes, porque si bien usted le da un valor predictivo positivo del 96, 97%, hay un 3% que no, ¿sí? O ese valor predictivo puede ser de 100% de 1, ¿sí? Entonces usted dice, no, sí o sí, toca tratarlo, ¿sí? Entonces, pues, digamos que hay que empezar a ser muy responsables con el uso de las pruebas diagnósticas. Entonces, esos 3%, si tengo el 96%, 97%, 99% de probabilidad de que la prueba es positiva, que usted tenga la enfermedad o que la prueba es positiva, pues, maestro, trátelo como un TEP, trátelo como un infarto, ¿sí? Trátelo como el diagnóstico que usted haya considerado, ¿listo? Pero en ese orden de ideas, pienso que se ha hecho como el ejercicio. Miren, esto es sacado de un articulito, dice, una concentración normal de dímero D hace que un TEP o una TVP sean improbables, ¿cierto? Porque el dímero D se activa por muchas cosas. El valor predictivo negativo, el dímero D, es elevado, ¿sí? Y por eso es que dado que es altamente sensible, el valor predictivo negativo es alto. Por eso es que si a usted le sale el dímero D negativo en un paciente con baja probabilidad pre-test, ese paciente, pues, no tiene la enfermedad. Los análisis cuantitativos mediante el ISA o derivados del ISA tienen una sensibilidad del 95 y una especificidad en torno al 40. Por lo tanto, puede utilizarse para excluir el TEP en pacientes con probabilidad baja. Vean, la sensibilidad del dímero D es del 95%. Por eso es que si sale negativa, usted descarta, pero la especificidad no es buena. Por lo tanto, si sale positiva, usted no puede decir que tiene TEP. Usted puede haberse cortado, puede estarle sangrando el estómago por dentro de una úlcera gástrica y usted no puede decir que es TEP. No, pues, si está activando el dímero D porque se está tratando de coagular sangre, ¿cierto? Por eso es que usted, con una prueba dímero D positiva, no descarta la enfermedad y pide una angiotaca. Esto, no sé si puedan hacer el ejercicio. Voy a ir lento asumiendo que todos están haciendo el ejercicio, que todos están conectados a una fuente de internet. Pero entonces, espérenme. Nada, venga, esto es más fácil así, vean. Espérenme dos segundos. Voy a desconectar aquí. Vamos a abrir acá. Y vamos a colocar acá. Coloquen ahí en su computador. Open EPI. ¿Están viendo la pantalla? ¿No? Sí, señor. ¿La página de internet? ¿Están viendo la página de internet? Sí, doctor, sí. Listo. Ustedes coloquen aquí en Google. Open EPI. Le dicen Open EPI. ¿Cierto? El abre y aquí en el lado izquierdo ustedes pueden hacer tabla dos por dos. Esto es un programa que hizo la Fundación Bill y Melinda Gates para poder, para la Universidad de Emory, para la Facultad de Salud Pública. Esto es gratis, es chévere, es fácil de utilizar. Aquí ustedes pueden mirar. Y aquí donde dice Pruebas Diagnósticas. Dicen Pruebas Diagnósticas. Clic. Y aquí donde le dicen Introducir Datos. Introducir Datos. ¿Quiero una tablita dos por dos? Pues entonces pongo dos. Sí, ok. Le digo Aceptar. Entonces aquí dice Ponga la prueba con el estándar. Entonces, no sé, pongamos estos datos. Tengo 940 y 45. 940 positivos que me detecta la prueba como positivas. Y aquí vamos a tener 45. Entonces voy a tener 985 personas enfermas. Y acá vamos a tener 816. Y aquí vamos a tener 800. Digamos que esto es un estudio de tromboembolismo pulmonar. Estamos comparando arteriografía contra aquí, no sé, la angiotaca. ¿Cierto? Así como para poner un ejemplo nuevo, para no aburrirnos en toda la charla. Y ya tenemos acá nuestros datos. Estos son los verdaderos positivos. Estos son los verdaderos negativos. Estos son los falsos negativos. Y estos son los... ¿Qué? Estos son los falsos positivos. Y estos son los falsos negativos. Y ya cuando tengo mis datos ahí puestos, le digo Calcular. Y entonces vean. Oh, magia. ¿Cómo me calcula? La sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo, el valor predictivo negativo, la precisión diagnóstica y la razón de verosimilitud positiva, que es el LR positivo, y la razón de verosimilitud negativa, que es el LR negativo. Y aparte de eso, me calcula el capa de cogen, que es la concordancia. Es una concordancia baja. Digamos que esto es un ejemplo para mostrar que es una prueba altamente sensible, pero baja especificidad. Y esto es más o menos como actuaría, más o menos como actuaría el dímero D. ¿Listo? Sería como una simulación del dímero D. Entonces, vean que más allá de hacer un cálculo, una muestra, aprenderse un cálculo matemático, aprenderse que A sobre A más C, B sobre C sobre B más C. O sea, eso no es importante porque finalmente existe la herramienta para que usted la pueda calcular. Y no nos demoramos nada. Haciendo esta tablita 2x2 me botó todos los cálculos. Sí, finalmente a mí no me interesa que de esta charla ustedes aprendan a hacer el cálculo, sino que entiendan de dónde salen esos cálculos, cómo se interpretan esos cálculos. Y que existe una herramienta que lo importante es que usted pueda usarla en cualquier momento para poder hacer su análisis y tomar sus decisiones en el campo clínico asistencial. Entonces, en realidad, la angiotac, según los estudios para bajo o intermedio para TEPs y todo eso, encuentran una sensibilidad cuando es bajo o intermedio el TEP, el riesgo de TEP, según el Wells, tiene un valor predictivo negativo muy alto, ¿sí? Con una más o menos entre 96, 96 cuando es bajo o intermedio de 89. Y el valor predictivo positivo fue de 92 y 96. La sensibilidad del angiotac es del 83% y la especificidad es del 96%. Por eso es que cuando usted dice que con un angiotac el paciente tiene TEP es porque tiene TEP. ¿Listo? Esto es para mostrarles el ejercicio de dónde salió y muchísimas gracias. Ahora sí, yo creo que si estamos bien de tiempo, hagan todas las preguntas que se les ocurran. Eso era lo que yo quería mostrarles el día de hoy y de verdad, pues, espero les haya gustado, ¿no? Porque, pues, es un tema como bonito. Hay muchas cosas que toca ampliar sobre este tema, pero, pues, digamos, por cuestión de tiempo no alcanzamos. Pero digamos que me parecía importante que ustedes tuvieran conocimiento de esto y, pues, ahí la idea de sus compañeros. Digamos que estaría puesto si ustedes quisieran otros temas, no sé, más adelante. Pues, la intención de esto es como aprovechar estos espacios de cuarentena y aprovechar, pues, que de una u otra manera hay algo de entendimiento en la epidemiología para poderles compartir. Entonces, pues, hagan las preguntas, hagan las preguntas que se les ocurran. Miramos a ver cómo las resolvemos. Muchas gracias, doctor, por su presentación. En este momento entramos en la ventana para que todos los que tengan preguntas las puedan ir haciendo en el chat. Bueno, hay dos probabilidades. O no entendíamos nada o lo entendimos todo. Nadie escribe. Yo espero que lo hayamos entendido todo, pues, porque la idea era que aprendiéramos alguito. Doctor Alejandra Romero pregunta, ¿qué tiene más peso, la especificidad o la sensibilidad en una prueba? Ah, bueno. Depende para qué usted la quiera usar. Si usted quiere confirmar un caso, si usted quiere hacer tamizaje, pues, tiene más peso en la sensibilidad. A usted le interesa saber detectar más personas enfermas o con posibilidad de estar enfermas haciendo un tamizaje. Sí, por eso es que las pruebas de tamizaje tienen que tener alta sensibilidad, de bajo costo, no tan invasivas y rápidas. Sí, de fácil interpretación. Pero si usted quiere confirmar una enfermedad, pues, tiene que utilizar una con alta especificidad. Por eso es que la mayoría o son dentro del laboratorio o son invasivas. Las, digamos, las biopsias, que son los goles estándar casi que para la mayoría de las enfermedades y sobre todo para los cánceres. Sí, entonces son pruebas altamente sensibles, altamente específicas. Sí, depende para lo que quieras utilizarla. Sí, digamos, para confirmar enfermedades, pues, alta especificidad. Para hacer tamizajes y captar la mayor cantidad de personas probablemente enfermas, pues, alta sensibilidad. Listo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!